Porque todo está en la red. Crow Studios presenta En la red. Señores, muy buenas noches. Hoy activamos la red, claro que sí, porque esta noche estamos entre mujeres y más con la invitada que tenemos esta noche. La vamos a pasar de maravillas. Chicos, chicas, gracias por estar aquí. Esta noche, que yo sé que la van a pasar muy bien en casita. Y mi querida Yaine, con esta invitada que tenemos, yo sé que ustedes no se lo pueden perder. Así es, señores. Conectamos con un programa que está diseñado para todos ustedes, tanto nacional como internacional. Tú que te estás conectando allí, no te puedes despegar porque lo que viene a continuación es un contenido que de verdad conecta con cada uno de la audiencia que está allí. Nosotros tenemos para ustedes energía positiva, buena vibra. Pero como siempre, señores, tenemos que esperar a cada una de estas mujeres porque venimos con mucho más. Yo soy Adens Naranjo, la chica del beso que llegó para conquistar tu corazón. Así es, Adens. Yo estoy súper feliz de compartir con ustedes a través de nuestra plataforma Crowd Studio, que nos mantenemos activos siempre aquí en la red. Porque recuerden, si no estás en la red, no estás en nada. Bueno, chicas, como le prometimos al inicio del programa, nosotros vamos a tener invitados de lujos. Hoy no complace de verdad compartir esta tribuna con una mujer que representa la belleza, representa el garbo de las dominicanas. Pero aparte de esto, es una mujer que es profesional, multifacética, y ojo, le dijo que sí a la política. Con nosotros en la red, Celine Mendes. ¡Bienvenida! ¡Qué gustazo! Un honor para cada una de las que estamos aquí. No, el honor es mío. Estoy muy contenta y honrada de estar en medio de tantas mujeres hermosas, pero preparadas. Así que linda. ¡Bienvenida! ¡Wow! ¡Doxy! ¡Eso fue un casting! ¡Clic, clic, clic! ¡Lo divino! Él me había hablado de este contenido. Yo vine a visitar, vine a entrevistarlo, creo que fue la primera en este edificio hace ya unos meses, y me dijo, voy a tener una casa... Pero mira, pero bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! Para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotras, de verdad, porque eres un ejemplo a seguir. Gracias. Para nosotras, las comunicadoras o presentadoras que estamos iniciando en este medio, y de verdad que compartir contigo en este espacio, para mí es algo muy importante. Ya hemos visto a una Celine en diferentes facetas, y ahora vamos a hablar con la Celine política. Gracias. Claro que sí. Bueno, señores, mire, Celinez, hemos visto como esa biografía antes de que comenzáramos el programa, yo dije, yo quiero ser una Celinez cuando sea grande, porque realmente cuando tú no conoces algunas partes de tu trayectoria, tú admiras, pero no llega al punto de esa admiración con ese, con ese gardo, con esa energía, y uno dice, guau, yo soy una persona que estoy comenzando en este país con mucho amor, con mucha pasión, tengo un motivo por qué seguir, y una mujer como tú es un motivo de impulso, y de decirle sí y por qué sí. Y comencemos pensando que ya hoy por hoy está pasando un fenómeno bien interesante en nuestra sociedad dominicana, y es que muchas mujeres se están posesionando en varios partidos como mujeres de fuerza, como mujeres de poder, no solo por la política, sino porque ya tenemos el poder de hablar. ¿Por qué crees tú que Celinés, y hay que creer en esa propuesta de Celinés, la sociedad dominicana debe decirle sí a Celinés? Yo estoy muy agradecida y me siento muy contenta y le doy las gracias al Partido de la Fuerza del Pueblo por haber permitido que mujeres y sobre todo a mi persona que nos dieron la oportunidad de estar en un cargo electivo. No fue una decisión fácil de tomar porque cuando uno tiene ya una trayectoria en los medios de comunicación, tanto delante y detrás de cámara, hacer un paso tan grande como este es un paso importante. Sin embargo, en esta ocasión, porque ya era como la tercera vez que la vida me lo traía, me atreví a decir sí sin pensarlo mucho porque cuando nos ponemos a buscar opiniones de terceras personas, que sí puedo, que no puedo, que tú crees. Entonces, no estamos seguros porque cuando tú estás seguro de una decisión, pues tú simplemente ves las circunstancias y aceptas y eso me había pasado anteriormente. Hace ya alrededor de más de 15 años tuve mi primera invitación a trabajar en política y fue con don Carlos Morales Troncoso, un gran ser humano quien yo tuve el honor de trabajar con él en el Ministerio de Relaciones Exteriores y un día me dijo Seleney, ¿por qué tú te inscribes para que tú puedas optar por un cargo político dentro del partido? Y yo le dije, ¿usted me está hablando a mí, don Carlos? Hay cosas que en la vida tú no te ves haciéndolas. Que uno lo duda. Sí, es verdad. Pero sí, Seleney, contigo que estoy hablando, tú tienes todas las cualidades para poder. Y yo, bueno, don Carlos, honestamente, cuando fui a mi casa me quedé como el gusanito porque siempre me gustaba la política y lo comenté. Entonces, obviamente, viene la gente que no, que de esto, que allí, que el miedo. En el 2020 me ocurrió también el doctor René Fernández cuando estaba formando la Fuerza del Pueblo, el partido. Yo estoy desde el inicio formo parte de lo que es la parte de la dirección central y nos dijo también que si queríamos, si yo quería participar y tuve dudas nuevamente. Entonces, pero estaba yo diciendo y no, la tercera vencida. Y recuerda que dice, tú dudando de tu potencial y otros temblando con eso, míralo ahí. Pero que el tiempo de Dios es perfecto. Quizás ahora es que tienes la potestad más preparada todavía. Tú sabes que nosotras apostamos a las mujeres porque somos las que tenemos que apoyarnos y yo considero que ahora es tu momento porque debajo del sol todo tiene su tiempo y el plan de Dios es perfecto. Mis hijas están grandes ya, mi hijo grande también. De hecho, estoy muy contenta porque me dio una idea maravillosa. Sus amiguitos que es su primer voto, entonces se inventaron el primer voto. Sí, me encantó. Me encantó, me encantó estar en las redes. Tu belleza de verdad que ha sido una belleza que ha trascendido. Tenemos una Miss República Dominicana que por supuesto representó a la mujer a nivel nacional e internacional, pero para nadie es un secreto que no se cumple el 50% en el 50% y ser bella también pues representa un obstáculo. ¿Se ha encontrado esa Celine hermosa algún obstáculo de algunos de los representantes del género pues masculino en esta contienda? Bueno, pues yo diría que el ser una mujer, vamos a decir, ahora que está tan de moda la palabra coquete. Aesthetic. 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 Desde antes no solamente ahora tal vez cuando la gente y más si vienes de un concurso de belleza la gente entiende que es solo para ponerte una corona que tú no tienes neuronas. Exacto. Y eso se demuestra pienso que con el día a día cuando la gente te va conociendo cuando va viendo tu habilidad en el trabajo la única carta de representación que vamos a tener cada una de nosotras es nuestro trabajo. Es lo que va a hablar por nosotras mismas y tal vez cuando llegas a un trabajo que la gente encuentra que uno va y que tal vez tú vas arreglada porque las mujeres somos coquetas las dominicanas somos siempre coquetas entonces dicen bueno esto pero después inclusive muchas veces que me dicen ay yo pensé que tú esto allí acá y pienso que con el tema masculino me siento muy afortunada tengo que darle gracias a Dios porque en las áreas no solamente de este nuevo trabajo sino también de los otros que he tenido en mi vida he encontrado siempre caballeros personas que si me van a decir aunque sea un piropo me lo dicen de una manera de una manera amable bonita y tener esa morena al lado me imagino que esos hombres porque es que eres bella eres bella gracias a ese público hermoso por mantenerse activo aquí en la red con nosotras disfrutando de una belleza dominicana que es inspiración para muchos y en ese mismo orden Selina quiero hacerte una pregunta gracias tú sabes que siempre resaltan tu belleza es algo como que siempre te lo dicen pero quizás y te hago la pregunta por si tú lo viviste en mi caso yo viví mucho tema de autoestima y muchos miedos y muchas veces yo hablo de eso y me dicen pero por qué si tú eres bonita eso no tiene nada que ver yo quiero saber si en tu crecimiento pasaste por algún proceso similar y tuviste que batallar con ciertas cosas para poder sentir la seguridad que quizás al día de hoy tienes te doy toda la razón yo estudié en el mismo colegio toda mi vida desde kinder hasta cuarto de bachillerato y era una chica normal muy flaca muy larga con lentes cabello largo nada fuera de lo común para mí de hecho nunca me sentí linda en el colegio me sentía normal sin embargo yo sí tenía compañeras que eran como la sensación del bloque pero también porque ellas lo sentían así y es lo que tú proyectas yo me sentía normal de hecho entro a los medios de comunicación porque cuando voy a la universidad era muy tímida y no sabía me daba miedo exponer en la clase entonces me voy a hacer un curso de oratoria pero en ese curso de oratoria habían otras clases y eran una academia de modelaje que se llama John Casablanca de Tania Baez y luego me quedo formando parte de la academia pero sí te doy toda la razón de hecho tal vez cuando ya me sentí atractiva por decirlo de alguna manera pudo haber sido qué sé yo después de Miss República Dominicana y ni siquiera aquí porque aquí no gané por negra cuando si hay mucho racismo en sí así me lo decía lo que pasa es que gracias a Dios tengo como un padre y una madre que siempre me han aterrizado y esas cosas como que nada yo lo sabía que iba a ocurrir porque me lo dijeron y y nada eso a mí no me afectó yo tenía un semestre en la universidad que ya me había retirado y me invitaron a participar en un concurso en Alemania y luego el concurso que me correspondía y gané ese concurso en Alemania tal vez si hay un momento en que yo me pude haber sentido wow sí soy una persona coqueta fue cuando gané ese concurso en Alemania porque el color de nosotras en Alemania es como que una belleza de mentira y yo pero es que en mi país hay muchas para que vean que en otro lugar se valoran Selina el 13 el pasado 13 de enero se conmemoró la lucha contra la depresión que es una condición que se parece mucho al cáncer porque es en silencio que mata a muchos pues modelo a muchas y hablando de esa modelo recientemente hace unos años una modelo se suicida siendo una mujer hermosa así como dices y me llama la atención esto que piensas tú de de este trastorno que vive una mujer que para nosotros es un ejemplo de belleza bueno yo he sentido depresión en mi vida y he pasado por episodios difíciles y he tenido que buscar ayuda psicológica y profunda porque cuando uno sale de la ruptura de una familia no es un tema que es fácil y uno tiene que saber cuáles son sus limitantes pero el problema es que hay veces que no la sabemos no sabemos que si estamos dentro de depresión o que nos sentimos mal ese es uno de mis ejes principales de mi campaña yo creo mucho en el tema de la salud mental pero no solamente en el tema de la salud mental por la depresión sino también por la ansiedad sino también por chicos que le pasan que tienen bullying que no saben manejar ese momento en su vida pero todavía me voy más lejos ustedes se han preguntado muchas veces si nuestro cuerpo militar los policías en algún momento de su vida han sentido depresión que pasa que hace el estado que hace el gobierno no con esas personas si al contrario yo tuve en mi programa hace pocos días una psiquiatra y me dijo ella era militar y me dijo Seliné cuando alguien se atreve a decir o a tener cerca de él que admitir que tiene problemas de salud mental inmediatamente lo separan de las filas eso debe ser algo obligatorio que constantemente debemos de estar dándole soporte a nuestros militares a nuestros policías porque cualquiera en un momento determinado puede pasar por un proceso por la pérdida de un familiar por una situación en común y eso no quiere decir que te va a inhabilitar pero también a cualquier persona una mujer que tiene un hijo puede tener una depresión postparto un hombre porque que se yo lo sacaron de un trabajo le pasó algo tuvo un accidente porque no todos los días nuestro cerebro está igual pero todavía tenemos en nuestra República Dominicana el tema de la salud mental como un tabú y aparte de eso es costoso la gente tiene que pagar mucho dinero para poder tener acceso a tratamientos de lo que tiene que ver con la salud mental y eso debe ser algo que te lo cubra tu seguro que tú vayas a tu seguro no que te lo reembolsen porque muchas veces la gente no tiene seis mil cinco mil tres mil siete mil pesos para pagar a un psicólogo a un psiquiatra y que te devuelvan y todavía me voy más lejos muchas veces vamos al cardiólogo y te dicen que usted tiene estrés que tiene ansiedad eso es para dando un psiquiatra y no es porque usted esté loco porque ya tenemos que quitar ese estigma porque tenemos una condición en un momento determinado de nuestras vidas pero qué bueno que lo podemos hacer preventivamente entonces eso tenemos que ponerlo ya que sea un acceso para cualquier persona como usted va a su ginecólogo como usted va a los palmólogos como usted va a cualquier doctor tenemos que normalizar que todos podamos tener un acceso común de un acceso inmediato a algún profesional que tiene que ver con la salud mental a mí me impacta mucho Selina porque eso que tú dices en los policías que ejercen esa labor tan difícil no nada más la persona policía ese el público que está en esas manos cuando no se está bien mentalmente está en riesgo muchas personas y quizás yéndome más profundo en lo que tú dices quizás va a ese psicólogo no por depresión por alguna situación y su mentalidad está todavía mucho mejor para hacer esa labor que solucionaría muchísimas cosas de verdad que sí así es dentro de esa misma área tú sabes Selina que estamos ahora mismo ejerciendo un compromiso con el micrófono sabes que el tiempo dentro de la comunicación ha cambiado que ya no es lo mismo cuando tú estabas al principio que ahora ¿qué opinas tú de esta nueva generación de presentadoras que tienen ahora mismo el mando de llevar vamos a decir un ejemplo a la sociedad de dar un mensaje que quizás una persona que está en su casa no lo puede hacer y no está cumpliendo correctamente ese rol bueno el que tiene un micrófono en la mano es una como digo yo una herramienta tan poderosa porque usted puede impactar de una manera positiva o negativa la vida de una gente con una palabra porque usted se encuentra con ese contenido en un momento determinado de su vida con una situación que le va a llegar a alguien ahora yo me voy más lejos yo no solamente voy a dejar esto en esta nueva ola de la que da los views o del que da los views o de que si yo estoy generando likes es decir la dopamina que dan las redes sociales que también no vamos a ese tema de la salud todo va de la mano no me siento que estoy en el medio que estoy viral que estoy esto no me siento contenta y soy capaz de sacrificar muchas cosas de mi vida privada por tener una viralidad me voy más para allá esta responsabilidad yo se la doy a los productores se la doy a los directores de canales de televisión a los propietarios de los medios de comunicación porque cuando usted permite que nuestra comunidad tanto de las plataformas offline como la online tenga este tipo de contenido usted usted mismo y no me importa de verdad lo que piense de mí porque van a decir ay ahí está Selinea hablando pluma de burro pues sí pues hablo mi pluma de burro ¿por qué? porque muchas veces estoy muy segura que esas chicas cuando llegan a su casa o esos chicos o en algún momento de su vida se tendrán que pasar una factura y qué fue lo que hice cómo yo me expuse de esa manera cómo tú le dices a tu hijo cuando esté en el colegio que su mamá salió de tal manera expuesta mis hijas no tienen redes sociales que yo sepa porque hay que decir que uno se pero sus amiguitas si tienen y cualquier cosa que yo subo en mi Instagram o que va a mi canal de YouTube que ya tienen acceso a los canales de YouTube porque los muchachitos de ahora ven contenido de YouTube me pregunta mami y esta cosa y yo tengo que sentarme con mis hijos a explicarle esta situación entonces yo lo que le hago un llamado a todas las mujeres señores son talentosas son hermosas son mujeres que el día a día se pueden preparar por lograr una mejor comunicación y es mentira que si usted no hace ese tipo de comunicación usted no va a poder trascender es un día a la vez yo empecé hace 25 años y cuando yo comencé era una más y hoy sigo siendo una más pero trato de dar lo mejor de mí un granito de arena primero sin hacerle daño a nadie y lo segundo es tratar de no hacerme yo daño como mujer efectivamente hoy tenemos una celinez que ya le hemos mencionado aquí una mujer polifacética porque ha sido modelo empresaria abogado ha sido un ejemplo en nuestra sociedad pero en esta faceta de mujer política mujer que tiene que ponerse más fuerte de lo normal porque sabemos que enfrentar un cargo político no es lo mismo que llevar un micrófono porque ya tú llevas en tus hombros una responsabilidad bastante bastante compleja ¿cuál serían esas tres dentro de tus propuestas esas tres cosas que pueden resaltar dentro de la sociedad dominicana y que crees que puede hacer un cambio dentro de nuestra sociedad la primera la que yo apuesto en número uno es la educación nosotros tenemos que hacer un modelo de educación que pueda ser atractivo para los jóvenes de ahora ahorita escuchaba un comentario de una chica que decía bueno nosotros tiene 20 años decía nos catalogan que somos una generación de ninis que ni estudiamos ni trabajamos pero nosotros somos una generación de sí 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 estudiamos sí trabajamos sí tratamos de esforzarnos somos una generación de cristal hacemos lo que sea pero no nos dan una oportunidad una primera vez de trabajo tú tienes que tener más grado tienes que tener más preparación más maestría y cuando llegas a un sitio no te dan el trabajo porque no tienes preparatoria no te dan el trabajo porque no tienes experiencia entonces ¿qué hacemos con los jóvenes? es decir ¿hasta dónde queremos llevarlo? aquí hay que tener un proyecto que sea de una manera de incentivo con las empresas ya puede ser de una manera impositiva bueno pues tú acabas de terminar tu bachillerato o estás en la universidad o estás terminando tal vez tu universidad y yo te voy a bajar esos impuestos por estos muchachos este es tu cuota no sé lo pueden hacer por la forma de los ingresos de esas empresas para que tú me contrates esa chica que no tiene experiencia porque algún día no tiene que empezar porque tú sales de la universidad con los conocimientos y señores uno no tiene ninguna preparación los conocimientos eso es teoría la preparación te lo dan las dos cosas paralelas entonces tenemos que darle realmente oportunidades y sobre todo hay personas que no tienen la capacidad para tener carreras universitarias de cuatro de seis de diez años hay que darle opciones técnicas desde que usted sale del colegio de la universidad como hay politécnicos que funcionan muy bien en nuestro país entonces vamos a replicar eso que todos cuando salgamos de la universidad usted tenga algo que si yo no pude estudiar en la universidad bueno pero yo cogí dentro de las electivas que me pone la escuela o me pone el colegio bueno pues yo aprendí a ese bicocho bueno pues puedo tener un negocio más adelante o aprendí de las electivas con el mismo por ejemplo Infotech le pueden dar a ser creativo digital o puedo ser cualquier cualquiera de esas carreras técnicas que usted pueda aprender hacer las cosas de finanzas que pueda tener algún todos tenemos que darle en esta época a los chicos educación de lo que tiene que ver con las finanzas personales porque que mal manejo del dinero tenemos no los jóvenes tiene todo el mundo a nivel general porque no saben administrarse entonces yo me enfoco 100% en lo que tiene que ver con la educación porque de la educación tenemos que darle educación vial obligatoria yo entiendo que desde tercero y cuarto de bachillerato tenemos que hacer conjuntamente con red vial un sistema de que los muchachos aprendan a manejar en tercero y cuarto de bachillerato que usted salga de la escuela y usted sabe manejar cuando usted lo va a utilizar bueno cuando lo necesite cuando tenga su carro cuando busque un trabajo pero no podemos seguir mandando gente para la calle que yo conozco muchísimo que van y comen un examen y no saben manejar y le dan su licencia pero lo pasaron lo pasaron por chepa sin embargo en Estados Unidos eso es una lucha tú te vas de aquí para vivir allá y tienes que sacar tu licencia allá y te quemas fácilmente tres veces y tú sabes conducir aquí Celine un pequeño careito antes de finalizar tengo unos nombres de figuras del arte y quiero que me lo definas con tres palabras ay Dios mío que difícil Frederick Martínez el Pachá creativo impulsivo y un buen amigo soy la luna una mujer bueno tres profesional directa y disciplinada Freddy Verascoico el ejemplo a seguir en este país me fui de más Toxic Roma Toxic un gran ser humano pero son tres palabras trabajador muy versátil y fiel a sus creencias y Leonel Fernández mi líder bueno que tres palabras Dios mío define el doctor un hombre cree en la juventud las mujeres y optimista de esta manera nosotros tenemos el agrado de tener a Celine y todo este equipo también se complace de haberte tenido aquí en casa en nuestro estudio Toxicrop y una vez más para todos ustedes síganos en nuestras redes sociales como en la red oficial para todos ustedes y recuerden que si no estamos en la red no estamos en nada hasta la próxima gracias no somos un programa cualquiera en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula sociales e invitados de lujos porque todo está en la red Crow Studios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales Isbeli Soto Jane Elungria Adens Naranjo y Grace Reyes bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R hasta la próxima Buenas tardes Gracias por ver el video.